Amigos, vamos a hablar del lanzamiento del nuevo Land Rover Defender, una leyenda creada en 1948. Vamos a enfocarnos ahora en las características técnicas y el rendimiento del nuevo Land Rover Defender. Hoy nos ofrece las siguientes motorizaciones. Una motorización 2.0 turbodiesel que nos entrega 240 caballos de fuerza y 430 Nm a partir de las 1400 revoluciones por minuto. También otras versiones de gasolina 2.0 turbo la cual nos entrega 296 caballos de fuerza a 5500 revoluciones por minuto. Recuerden que es un motor de gasolina. También nos ofrece un motor de gasolina 6 cilindros 3.000 centímetros cúbicos el cual nos entrega 395 caballos de fuerza a partir de las 5500 revoluciones por minuto. El vehículo campero Land Rover Defender nos ofrece ahora una estructura monocasco tipo D7X con lo cual nos invita a romper todos los paradigmas. Ya no nos encontramos con un chasis tipo escalera tradicional de los camperos sino que nos ofrece una estructura monocasco como de los automóviles que incluso nos ofrece mayor rigidez respecto a las versiones anteriores de chasis tipo escalera. El motor 3.0 6 cilindros de gasolina nos ofrece asistencia híbrida la cual nos entrega un total del motor térmico con el híbrido de 500 Nm a partir de las 2000 revoluciones por minuto. El chasis monocasco del nuevo Land Rover Defender está construido 100% en aluminio nos ofrece una suspensión independiente en las 4 ruedas lo cual nos da muchísima mayor estabilidad en cualquier tipo de terreno y gran recorrido de la suspensión. El Land Rover Defender viene en dos versiones. El Land Rover 90 que es el corto, carrocería corta de 4.5 metros de largo por 2 metros de ancho por 2 metros de alto. La versión Land Rover Defender larga es el Land Rover 110 es un vehículo de 5 metros de largo por 2 metros de ancho por 2 metros de alto. Nos ofrece unos ángulos de ataque de 38 grados para ambos modelos, ambas carrocerías, un ángulo ventral de 28 grados para el Land Rover carrocería larga 110 y un ángulo ventral de 31 grados para la carrocería serie 90. Un ángulo de salida de 40 grados, lo cual es extremo para condiciones off-road. El Land Rover Defender nos ofrece una altura mínima al suelo de 29 centímetros, una de las más altas en su categoría. Viene equipado con llantas de 32 pulgadas de diámetro y nos ofrece una capacidad de evadeo para superar cuerpos de agua de máximo 900 milímetros de profundidad. Y en la pantalla central, en el display central, nos muestra la profundidad del agua en la que estamos sumergidos. El vehículo Land Rover Defender es un vehículo de tracción full-time, quiere decir que las cuatro ruedas motrices están activadas permanentemente. Y cuando salimos a terrenos más escarpados, nos ofrece la posibilidad de bloquear el diferencial central y el diferencial trasero para máximas capacidades off-road. Aquí tenemos un campero de alta alcurnia más serio y está orientado más a ser Overland, a viajes intercontinentales. No es un vehículo deportivo, es un vehículo campero de lujo y para viajes extremadamente largos, en la que vas viajando en primera clase. Este vehículo Overland cuenta con una asistencia electrónica que se llama Terrain Response 2, el cual tiene diversos programas para diversos terrenos. Es el conductor, el piloto, el que elige el modo de conducción según el terreno que vaya a enfrentar. Amigos, muchísimas gracias por ver el video del nuevo Land Rover Defender. Esperamos que se suscriban al canal y nos apoyen dándole una manito arriba. Gracias. Gracias.